El hecho de que la dependencia esté llevando a cabo un análisis profundo de las propuestas eso te deja un poco más tranquilo porque a veces tienen muy ajustado el tiempo para poderlo llevar a cabo en este caso la obra es muy compleja y que bueno que lo están llevando a fondo los fallos se pospuso para el jueves 15 de mayo a partir de la una y media un fallo es a la una y media, el otro a las dos y el otro dos y media pues esto deja un poquito más tranquilo que pudiéramos estar terminando de hacer el análisis completo